¡Gracias por ver el video! de la salud, de otras públicas, economía, trabajadores de la construcción, una importante delegación de ex-trabajadores de YPF junto a su secretario general, el compañero Carlos García Rosa. Hay compañeros también de los barrios de la Tata, más distintos como Los Hornos, de Isandro Olmos, La Granja, El Triunfo, también de Gorina, de Goné, de Los Porteños, de Citibel, de Villa Elisa. Nos acompañan también la directora del CIR en la Tata, que fue representante en esta docente en el Tribunal Descentralizado de la Región 1. Nos acompañan compañeros de Proyecto Sur, junto a su referente que fuera candidato a intendente de la Tata, el compañero del Gorecci. Compañeros de la CTA, la Tata Ensenada, encabezado por su secretario general, Carlos García. Compañeros de la Unidad Popular, de Conferencia de Izquierda, nos han hecho llegar a su adhesión compañeros de GEN, de la Asociación de Judiciales Morales, y que después vamos a leer. También el secretario general de Arte Provincia, Oscar Reisazil. Se acercó para recargar su saludo también el compañero Carlos Sinan, Salman de Justicia de la Monti Sectorial. Están compañeros de PSR, PTB, Juntos, Comunistas Revolucionarios, encabezados por el compañero Héctor Fancul. Y vamos a invitar a algunas compañeras y compañeros que han sido fundadores de esta región a Cácer, un pequeño saludo, y también a representar de las distintas fuerzas políticas y civilizaciones que nos acompañan hoy. En primer lugar queremos que nos demos todos un aplauso para dar comienzo a este poder. Y después de 20 años de haber formado este partido, vernos todos juntos y ver para adelante es una gran emoción. Yo siempre trato de ser lo más modesto posible, digamos, en las intervenciones, y creo que el MST fue un partido que durante sus 20 años demostró siempre seguir un mismo camino. El camino de la unidad, el camino de seguir acompañando a los trabajadores, el camino de estar en todas las luchas. Y bueno, pienso que eso es la unidad y eso es lo que tenemos que levantar, las banderas que tenemos que seguir levantando de ahora en más. Yo en estos dos años que llevamos trabajando juntos puedo decir que cada día nos conocemos más y construimos esa confianza política necesaria para seguir adelante y porque en las luchas lo importante es estar unidos. Por eso, mis felicitaciones por estos 20 años y muchas gracias. seamos juntos trabajando para poder tener la parte que al tanto deseamos entre todos, libre, soberana, con justicia. prometo comer y tomar goles porque traigo el saludo del cuero de Isassi, secretario general de Ate, que se encuentra en este momento en una encuentro intersindical en Pamplona, con la central sindical de Báscoa, del país Báscoa. y también traigo el saludo de Benito Aguirre, del Instituto Electoral por la Unidad Popular. Hablábamos ahí en la mesa del Estado, me recuerdo compañeros, 20 años son de un montón, son de un montón de años. Y sobre todo, como bien decía usted desde la convocatoria, luchando siempre con golesa por los mismos sueños y por las mismas comisiones, encontrándonos infinitas veces y infinitas ocasiones de circunstancia en la calle. que se está convocando a la unidad, a la unidad de los que luchan por un programa transformador, a la unidad de los que quieren pelear con este gobierno agorratista que entrega las riquezas y nuestros derechos, y eso es muy importante. Entonces, reivindico esa actitud y deseo agradecer la invitación y aquí estamos para acompañar el senador. Yo soy testigo de un nacimiento anterior, porque el MCT es parte de una corriente que se inició hace muchos años en este país, encabezada por el gobernismo que nos inspiró para las organizaciones que fuimos teniendo hasta fundar el MCT. Hizo una inmensa alegría, compañeros, venir acá al festejo de los compañeros de ustedes del MCT y comprobar que son una fuerza política que crece y se fortalece. Muchas veces hemos dicho, cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y hoy, yo digo, si uno de nosotros crece, como están creciendo ustedes, si se fortalece, nos estamos fortaleciendo todos. Y tenemos muchas más posibilidades, compañeros, de ganar esta punciada. Es muy sencillo ahí, ni es fácil, pero es posible. Lo estamos demostrando. Hicimos, en el pleno concreto, que a pesar de las algunas diferencias, construimos actividades en la calle, por la causa de los seis trabajadores del YPF y de Petroquía y de Lagosconi. Esta medida hoy, la seguimos en un cerco. Y en esa práctica concreta, combatimos el sectarismo. Porque aprendimos que cuando nos torturaban y nos destrozaban la dictadura que nos iba, nos preguntaban si éramos penalistas, radicales, troquitos, comunistas. Éramos del campo popular. Por eso, el sectarismo es la peor enfermedad y la contradicción que se tiene si queremos cambiar este sistema. Es el sistema que hace décadas, que está de más en la faz de la tierra, que no tiene nadie que ofrecer, nada más que miseria, muerte y angustia. Porque los recursos del poder, el imperio hoy, son infinitamente más poderosos que antes. Por eso yo reivindico esa consigna de liberación o de que crees. Y todos los que estamos acá, queremos llegar a consolidar un proyecto de justicia social. Es por ahora, para mí, el parco, la frase, más integrador. Y entonces, para mí y para la gente del proyecto Sol de la Plata, es un orgullo estar acá. Estar rodeado de militantes y de familias que piensan de la misma manera. ¡Felicidades, Movimiento Socialista de Contrabajador. Gracias! Invitamos a nuestra compañera luchadora, como acá se dijo, la compañera Prima Ricola, que nos diga una palabra. Esta vez tenemos que prepararnos, tenemos que armar la alternativa. Y es un desafío, el que queremos acercarte y quizás no tengamos mucho tiempo. Por eso es una tarea para mañana. Por eso, compañeros, tenemos que avanzar en esta tarea, haciendo la CPSP. Y nos convoco a todos, a ser parte de este desafío, a sumarse, a acompañarnos, a poder acercarte a la CPSP. A ser grande a la alternativa, a plantear este otro proyecto del país, a pelear por otra sociedad que vosotros le llamamos socialista, pero que sea una sociedad de cambio, otra sociedad distinta donde dejamos un lugar todos, y no cuatro vivos que además gobiernan y se enriquecen como Cristina. Ese es el desafío que tenemos, y en este cumpleaños quería decirles que estaríamos muy orgullosos, que los compañeros que vosotros nos acompañan y que recién se acercan, se asumen con todo, a ser, a ser, a ser nuestro partido, porque va a ser parte de avanzar en la pelea por conseguir esa herramienta política de unidad con la cual peleamos estos 20 años, pero que ahora está muchísimo más cerca. Invitamos al compañero, como dijo Vilma, recién llegado de Grecia, nuestro secretario general y diputado por la Ciudad de Buenos Aires, el compañero Alejandro Rodal. Hemos aprendido mucho en toda nuestra historia, en particular en los últimos 20 años yo rescato una enseñanza. Ligada al acontecimiento más importante que nos tocó vivir como organización, que fue el argentinazo. Nosotros siempre hemos sido una corriente unitaria, y por eso hemos estado en la mayoría de las alternativas unitarias que se han ido planteando en nuestro país. Frente del pueblo, izquierda unida, muchas otras variantes. Ahora, el argentinazo nos hizo sacar una conclusión, porque nosotros llegamos al argentinazo con izquierda unida, y teníamos como uno de nuestros vértices la unidad de la izquierda. ¿Qué conclusión sacamos nosotros en el argentinazo? Que con la unidad de la izquierda, que hay que abatallar para que la izquierda sea una, pero que con la unidad de la izquierda no alcanza, compañero. La izquierda es un factor importante en el desarrollo de toda alternativa, pero no es la única. Hay otras corrientes del campo popular que vienen de otras tradiciones y que es fundamental unir si queremos realmente hacer una alternativa que como la derecha llegue a postularse para disputar el poder y para no quedar con una fuerza testimonial. Si queremos terminar con el viejo bipartidismo, si queremos derrotar a las fuerzas del establishment, si queremos derrotar a los que nos han reventado todos estos años, el problema de la unidad es un problema de vida o muerte. Y nosotros esa conclusión es la conclusión fundamental que sacamos en el 2001. Éramos unitarios, pero llevamos la unidad a las fuerzas de la izquierda y estamos convencidos a partir del 2001 que hay otros sectores luchadores, combativos, que vienen de otra tradición y que solo la unidad de la izquierda con esos compañeros nos puede permitir conformar la herramienta que necesitamos para que no nos vuelva a pasar lo mismo que en el 2001. Porque estamos convencidos que en poco tiempo vamos a vivir otra crisis similares a la del 2001. El kirchnerismo está en su etapa de desintegración, compañeros. Podrá tardar un tiempo más o un tiempo menos, pero desaprovechó todos estos años de gobernante económica y no hizo ninguna de las medidas que hacía falta para recuperar el país. Por eso el que vuelve a la crisis empieza a aflorar todos los problemas estructurales de nuevo. Por eso salta el problema del transporte. Por eso salta el problema de la energía. No han invertido nada para recuperar la industria nacional. Desaprovecharon toda una etapa histórica donde el país se llevó de dinero y no hicieron nada de lo que podía haber permitido que el país progresara. Y por eso en poco tiempo la clase obrera y el pueblo se lo van a cobrar. Y va a haber cobrado de nuevo con el 2001. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para que este nuevo 2001 no nos pase igual que el anterior? Para que tenemos gobierno de nuevo, pero vuelvan a reciclarse. ¿Cómo hacemos para que esta vez se va con los trabajadores y el pueblo lo que llegamos a la última palabra? Hay una sola respuesta, compañeros y damas. ¡Una unidad! Hay que lograr con formar una herramienta, ¡ah, hombre! ¡Unidad! ¡Que los trabajadores! ¡Ay, que no le gustan! ¡Se jode! ¡Se jode! Nos brinda un poco su música, los chicos del grupo Cuyay, al cual invitamos a que vengan con su guitarra y su música, por favor. ¡Suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!